Como cada tarde los padres esperaban a sus hijos en la salida de la escuela infantil de La Baluga en Sopuerta, pero hoy los siete niños de primaria que permanecen sin matricular no han tenido profesores. Y es que los inspectores del Departamento de Educación han denegado el acceso al centro de primaria a los dos voluntarios encargados de dar clase a los menores durante los últimos días. Los padres y madres hemos decidido que nuestros hijos e hijas aquí estaban bien, cubiertos y cuidados por las profesoras de la escuela, que son excelentes, piden que sus hijos puedan cursar primaria en un colegio público en Sopuerta y no piensan parar hasta conseguirlo. Mañana volveremos e intentaremos entrar con las profesoras voluntarias. En Sopuerta hay un único centro público y este es el de educación infantil. Cuando los niños pasan a primaria cambian al Colegio Concertado San Viator. La Baluga de Sopuerta es necesaria también para ofrecer la ENESCUNCHA, la primera primaria. Es necesaria porque los niños del pueblo no caben en una sola línea. Tanto el ayuntamiento como los sindicatos apoyan la iniciativa de estas siete familias. Los padres afectados se reunirán mañana en Gasteiz con todos los grupos parlamentarios y el sábado se concentrarán aquí, a las 12 del mediodía, frente al ayuntamiento de Sopuerta. Gracias. Gracias. Gracias.